Tienen que presentar proyectos, mire nosotros vamos a tener esto mejor. Yo te puedo hablar de proyectos, ¿me permite? No, 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 no. ¿Me deja hablar de proyectos? Usted, hasta ahora los únicos proyectos son las denuncias que jamás son comprobadas por nadie. Jamás las pudo comprobar. Como la de Joe Glender. Que entre diputados y gregas, no es lo que pretendía, no es lo que imaginaba. No es lo que yo quería. Que entre diputados y gregas, no se compra ni se vende, un cobuto con nosotros, comprando un gran insolente. Que entre diputados y gregas, me va a complicar los planes, porque no acepta su obsidio, si reclaman en choripanes. Que entre diputados y gregas, me parece una macana, a ver si cambia la cosa, y terminamos en cana. A mi diputado y gregas, me parece una marracho, es un tipo muy violento, que le tengo que escuchando. Si es el diputado y gregas, se nos acaba la ganga, de vivir del kirchnerismo, haciéndole propaganda. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!